Paul, gracias. Bueno, unas condiciones que podemos decir muy diferentes, tal vez a las que tenemos acá a unos cuantos kilómetros hacia el sur, ya en Tibás cambia mucho lo que serían las condiciones del tiempo que se muestran acá en el sector del Braulio Carrillo, estamos a dos kilómetros del peaje acá en la ruta 32 y donde se está pues ya iniciando lo que sería la caravana o la fila de vehículos pesados que están a la espera de que se habilite el paso. Este paso que se habilitará posiblemente hasta el día de mañana, hoy está completamente ya asegurado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que no se va a estar abriendo por las condiciones exactamente que tenemos, que es de mucho viento, mucha llovizna, posiblemente ya lo que es dentro del parque ya sería lluvia y también bajas temperaturas, que no sería fácil por supuesto para el paso de camiones, autobuses, transporte público y demás. Esta situación, bueno acá como ven ustedes en la imagen aquí en vivo de nuestro compañero Cristian Hernández, se ve también ya lo que sería la carretera, los camiones que ya van a cumplir cerca de 22 horas de espera acá en el sector de la ruta 32 y donde estamos nosotros exactamente pues ya acá los vientos son bastante fuertes, podemos decir que nos cuesta a veces estar pues derechos, ráfagas que pueden llegar entre unos 40 y 50 kilómetros por hora y también bastante, una baja temperatura acá podemos estar fácilmente a unos 13, 14 grados, una sensación térmica todavía más baja por la cantidad de lluvia y como ustedes ven pues el paso de vehículos interrumpido, una situación que es obviamente muy negativa para el comercio como ya lo hemos visto anteriormente, muchas de las cámaras empresariales y de transportes también pues se muestran muy preocupadas por la situación de que la ruta 32 no solamente se cierra en lo que sería el invierno o la época lluviosa, sino que estamos hablando de que se cierra también esta época, la época seca a raíz de los empujes fríos, vamos acá a caminar o darles un poco del recorrido para que ustedes logren observar pues la magnitud de la caravana ya de vehículos, aquí estamos a unos, la parte final podemos decir a unos 200 metros de la parte final y vamos a darle unas perspectivas, aquí vamos caminando un poco para que ustedes puedan ver acá en una recta cercana la cantidad de vehículos, más o menos son unos 3 kilómetros de presa, de camiones, contabilizándolos así todos pueden ser unos 200 camiones, aquí a lo lejos escuchamos el paso de una ambulancia o de más bien es una patrulla y que pues también recordemos que el paso para esos vehículos está interrumpido para los vehículos de emergencia, todas las personas que quieran o que puedan más bien tomar rutas alternas es lo que se está solicitando en estos momentos por la ruta 10 en Turrialba o también por el sector de Barablanca, eso sí, hay mucha cohesión, la ruta está bastante cargada y también la ruta 10 en Turrialba pues tiene problemas de que muchos de los vehículos o han tenido problemas, se han cuneteado o han tenido problemas también los vehículos pesados a la hora de transitar por ahí porque otros carros pues han chocado con ellos, escuchemos lo que, más bien la siguiente información que resume todo lo que está ocurriendo acá en la ruta 32 en el sector del Braulio Carrillo a raíz de este nuevo cierre, veamos la siguiente nota. Durante invierno la ruta 32 sufre derrumbes por los excesivos aguaceros y durante el verano por los empujes fríos, una ruta que constantemente está cerrada y esta vez no puede ser diferente, esta vez el cierre de la ruta 32 ocurrió a las 8 de la noche del martes 20 de febrero debido a la caída de árboles y la presencia de neblina, desde esa hora cientos de transportistas se mantienen tiendo fila a la espera de que se habilite. Sí, al menos en el caso mío yo le estoy trabajando a un señor que le trabaja directamente a MECO, en lo cual ahorita son materiales que se van a ocupar para muchas construcciones de las cuales se están realizando a nivel del país, ahorita estamos, voy a decirte que habemos unas 200 trailetas que estamos paradas sin hacer movimientos de material, en eso es un costo demasiado elevado. No obstante, se recuerda a los conductores que necesitan viajar entre San José y Limón, que existen las siguientes rutas alternas, la ruta 10 que conecta Turial Bacosique y reesiguió la ruta bajos de Chilamate-Vuelta de Copper, la cual enlaza a Zarapiqui con San Carlos, desde donde se puede continuar a Cesar Cero. Desde un principio, cuando se hizo esta carretera o el corte del Cerro, el Surquí, se ha tenido este sufrimiento desde el primer año en que se hizo hasta la fecha, y creo que lo vamos a seguir hasta que no se sabe hasta qué fecha. Es la entrada y la salida del país, esta es la cara que le damos al extranjero, al productor, a todo el nacional, y esta es la cara que tenemos, esta humildad de calle a dos carrilitos para la vía atlántica, por donde tenemos la exportación. Vemos que esa calle como está, desde que fue inaugurada, problemas de ingeniería, porque los saludes son muy rectos y la calle material va a ser casi que toda la vida. Desde qué años tenemos la misma callecita, esta humildad, una humildad, viene el extranjero y ve, hicimos lo último, la última novedad, los postes abatibles, porque mejor no hacemos otro carril. De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, las precipitaciones y la nubosidad persistirán durante las próximas horas. En cuanto a las lluvias que se extienden por todo el país, se prevé que cesen el jueves 22 de febrero. Bueno, estamos acá con un compañero transportista que, bueno, nos acaba de abrir un poco la ventanita, porque está muy frío, ¿verdad? Sí, está bastante frío. ¿Desde qué hora se encuentra por acá, caballero? Desde las 5 de la mañana, estamos aquí en espera. Y bueno, tiene habilitado ya lo que es aquí, me imagino, el campo para permanecer un poco, descansar, ver un poco a veces televisión y demás. Sí, correcto, para ver las noticias, a ver qué van a decir, si van a abrir y ya ahí. Esperando la noche, pasar la noche aquí. ¿Ya se dio cuenta que por lo menos en la noche no se va a abrir? Ah, no, no se va a abrir hoy, supuestamente no se va a abrir. Difícil, ¿verdad? Me imagino, para ustedes, esta situación que es muy repetitiva. Sí, correcto, lo que es el surquí es muy repetitivo, siempre cuando se llueve mucho y ahí queda uno de aquí. ¿Su nombre, por favor? O el bancamacho. Ahí está, cafecito, tiene adentro, ¿no? Pues ahorita no. No, ahorita no. Se siente más caliente aquí adentro. Ah, sí, claro, está más caliente. Gracias. Bueno, con esto, pues vamos acá a verles nada más una rápida salida a nuestra información de hoy. Ustedes, pues, en casa posiblemente van a tener mejores condiciones que nosotros. Aquí ya estamos empapados y con bastante frío, pero bueno, es las condiciones también que van a tener que soportar muchos conductores a raíz de este cierre que se va a permanecer o que se va a extender también hasta el día de mañana. Cuando posiblemente ya mejore un poco lo que es la influencia de este empuje frío número 18 y cuando se valore a luz día las condiciones de este sector acá en el Parque Nacional Bravo Carrillo para observar y ellos verificar si ya se encuentran en mejores condiciones para el tránsito de vehículos. Desde aquí, el sector de la Ruta 32, al inicio del Parque Nacional Bravo Carrillo, se ha sido un informe de Alberto Cuadra para MS-11.